Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Reyes, soy de La Paz, Baja California Sur. Soy cantante y bueno, la verdad es que mi historia empieza prácticamente desde que nací. Padezco de la vista, es un mal congénito. He pasado por diferentes pasos en toda mi vida, a través de toda mi vida. Yo me la pasé usando lentes de armazón mucho tiempo. Posteriormente me fui a los lentes de contacto. Aproximadamente a los 22 años me opero con láser porque ya mi opía era demasiado alta y se me complicaba ver tanto con lentes de armazón como lentes de contacto. Pasan 10 años y empiezo a tener otra vez el problema de no poder ver y los doctores me sugieren hacerme un trasplante de córnea, tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos. opto por esta opción. Pasan nuevamente 10 años y veo que el problema está nuevamente. Empiezo a pedir opiniones y la verdad es que ya me dieron esta noticia de que mis ojos estaban en una situación muy complicada, sobre todo el ojo izquierdo donde me hice el trasplante de córnea, el cual ya estaba muy dañado. Estuve usando un tiempo lentes híbridos, los cuales me fusionaron en su momento, pero ya me estaban lastimando, me estaban molestando. Ya definitivamente era un proceso que me parecía muy incómodo y ya no me estaban resultando de manera positiva. Empecé a buscar ya durante este tiempo, empecé a buscar opciones. Hablé con gente de Guadalajara, hablé con gente de la Ciudad de México y por cosas de Dios y del destino, sale CODET como una opción. Decido venir aquí porque me recetaron unos lentes esclerales, que era lo que iba a solucionar el problema que estaba teniendo actualmente. Sin embargo, cuando me hacen una revisión muy exhaustiva, porque la verdad es que fueron casi seis horas de revisarme entre una máquina y otra y la verdad es que ha sido un tratamiento muy completo el que me hicieron aquí en CODET y aquí es cuando dicen que tengo otras opciones además de los lentes esclerales. Me revisa el doctor Arturo Chayet y me dice Diana, podemos hacer que veas mucho mejor con una operación donde te tenemos que quitar la catarata, sobre todo del ojo derecho que tenía una catarata muy severa y además ya visualmente estaba muy pobre mi vista. Entonces él me dice no hay manera de que te pueda funcionar un lente escleral en el ojo derecho porque tienes la catarata. Hay que hacer una operación para retirarla y posteriormente veremos qué se puede hacer. Creo que en todo este transcurso se hicieron cuenta que mi vista estaba muy deteriorada, mis ojos muy dañados, pero encontraron una solución que a mí me pareció realmente un milagro porque nunca creí poder llegar a ver sin el apoyo de unos lentes externos. Me hacen la operación del ojo derecho para quitarme la catarata y me ponen un lente que se llama Ajustable por Luz y era un lente que nunca me habían... Bueno, inclusive nunca me habían dado una opción de operarme. Aquí en CODED me dijeron que podían hacerme esta operación con lente intraocular, sin embargo nunca me habían dado la opción de este lente que yo no conocía que se llama Ajustable por Luz y de ahí pues me hacen esta operación y fue algo que fue para mí un milagro y algo maravilloso porque vi inmediatamente me hacen esta operación. El doctor sugiere que en el ojo izquierdo o puedo usar el lente escleral o me pueden hacer una operación donde me retiren la catarata que tenía y que me pueden poner un lente intraocular monofocal. Entonces, pues la verdad es que fue una sorpresa tras otra. Yo sinceramente lo consideré un milagro porque nunca me imaginé que iba a poder, de la manera que estoy viendo en este momento, como lo estoy haciendo, en este momento creo que puedo ver sin el apoyo de una persona como ya estaba yo pues teniendo que hacerlo en estos últimos años. La verdad es que para mí era muy difícil subirme a un escenario sin el apoyo de, por ejemplo en este caso de mi manager que es mi esposo, teníamos que recurrir a ciertos trucos donde me ponían unas cintas fluorescentes para que yo pudiera ver dónde era el límite de lo que podía pisar. Ya no podía hacer mil cosas, manejar, cruzar una calle sola, caminar por una banqueta, wow, o sea, maquillarme, cosas tan básicas pero tan importantes para mí. Entonces, ahorita la verdad es que me siento muy contenta, me siento muy agradecida, creo que nunca me imaginé que CODET iba a poder solucionarme no solo la vista, sino la vida. Así que quiero agradecerles de manera muy especial a todo el hospital, a todo el personal porque de verdad que el trato ha sido maravilloso, me encontré con un trato muy grato, muy amable, muy humano. Y pues definitivamente el doctor Chayet que ha sido para mí, pues un ángel, un ángel que de verdad me vino a solucionar, repito, no solo la vista, sino la vida. Así que muchísimas gracias a todo el personal médico de CODET, en especial al doctor Arturo Chayet. Y pues esta es mi historia de vida y la historia de mis ojos. Así que un abrazo enorme, muchísimas gracias y me voy feliz. Me voy muy contenta y espero regresar con todo el cariño del mundo porque sé que cada proceso que voy viviendo aquí en CODET ha sido para mí un milagro. Muchísimas gracias.